Mi alma bonita, en este mensaje divino, compartimos perspectivas que arrojarán luz sobre los caminos que se presentan ante cada uno. No son promesas vagas, sino indicaciones claras de oportunidades que se manifiestan en diversos aspectos de tu vida. En este momento sagrado, te traigo un mensaje de esperanza y renovación. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu familia. Amén. Hijo mío, el universo conspira a tu favor y se avecinan anuncios sorprendentes. Hay muchas cosas que no esperas, así que prepárate a recibir y a cambiar todo lo que necesites ser cambiado. Presta mucha atención al consejo del día, un consejo urgente y necesario. Hijo mío, no puedes pensar negativamente y esperar que lleguen situaciones, personas y manifestaciones positivas de tu vida. No se puede tener cierto tipo de mente y otro tipo de vida. Recuerda que eres energía y atraes aquello a lo que le prestes atención. Te guste o no, creas o no, así funciona tu vida y la de todos. Pon atención y compruébalo. Haz conciencia y crea la vida que realmente quieres. Tú puedes, todos pueden, lo que pasa es que no se lo creen. El que renuncia definitivamente al odio, la ira, el enojo, la crítica, el orgullo, va en camino del más grande de los triunfos. La liberación de tu esclavitud mental. Hijo mío, cuando vives tu vida desde la posición de responsabilidad y no de víctima, puedes actuar y cambiar lo que no te gusta. Como víctima solo hay espacio de rencor y limitación. Confía en la fuerza de tu corazón y en el poder de tu alma porque ellos te llevan por el mejor de los caminos. Las energías del Arcángel Miguel te dicen hoy. Mi alma bonita, cuando sientas que no eres suficiente, muéstrate amor, comprensión y compasión. Llegará ese día en que te darás cuenta en que la vida no exigía tanto de ti, tanto estrés, tanto cansancio, tanto sacrificio. La vida solo te está gritando, sé feliz. Si hoy, la única oración que puedes decir es gracias, entonces será suficiente. Ahora recibe el decreto poderoso del día. Que los cambios lleguen. Que la transformación se haga presente en mí. Que lo que tenga que irse se aleje y lo que tenga que llegar, llegue. Que todo fluya y refluya. Que todo esté en constante cambio, en constante movimiento y que la vida me transforme. Gracias, 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 gracias. Las energías angelicales te dicen amorosamente. Hijo mío, la vida siempre te llevará a donde puedes hacer el mayor bien. Tu presencia es necesaria allí. Para que las cosas cambien, tienes que verlas como quisieras que fueran en lugar de continuar observándolas como son. En lugar de fijarte y proyectarte en lo que quieres dejar fuera de tu vida, empieza a enfocarte en lo que quieres dejar dentro de ella. Necesitas saber que en el terreno laboral se avecinan anuncios tangibles de progreso y reconocimiento. Los esfuerzos invertidos serán coronados con oportunidades inesperadas, ascensos y manifestaciones materiales de éxito que impactarán positivamente en tu carrera. Mi alma bonita, en el plano espiritual, las energías celestiales intensificarán su influencia, brindándote momentos de revelación y conexión más profunda con tu esencia divina. Se te presentarán dones espirituales que estaban latentes, conduciéndote hacia una comprensión más elevada de tu propósito y conexión con lo trascendental. En cuanto a tu salud, experimentarás una renovación profunda. La luz curativa que emano facilitará la sanación de tus dolencias físicas y mentales. Anuncios sorpresa de bienestar y vitalidad revitalizarán tu cuerpo, recordándote tu divinidad inherente y tu derecho a una vida plena. Las energías de tus guías espirituales te dicen amorosamente. Hijo mío, estas revelaciones no son meras promesas, sino destellos predestinados de un futuro que guarda ser explorado. Abrazar estas oportunidades con gratitud y determinación allanará el camino hacia un futuro lleno de bendiciones y realizaciones. Amado mío, no intentes entender constantemente a los demás, es algo que desgasta y te desvía de tu sendero. Tratar de entenderte a ti mismo ya es todo un reto diario. Acaba de entender de una vez que eres un universo en miniatura y no una pieza de un rompecabezas de algo. Eres parte del todo. Respira, hijo mío, cuando algo duela, cuando haya enojo, cuando estés triste, solo respira. Haz de la respiración una herramienta muy tuya para mantener tu calma y tu paz interior. Lo necesitas para seguir despertándote cada día a la vida. Tu ángel de la guarda te trae el código sagrado del día, el 2137. Este poderoso código es para dormir bien y decirle adiós al insomnio y también para recordar sueños. Repítelo 45 veces seguidas por 21 días seguidos. Actívalo con el amor, la fe, con la intención y la emoción correcta y no te olvides una vez activado agradecer. No olvides que los números tienen poder. Mi alma bonita, permítete ver más allá de los límites del miedo. Hoy te digo con mucha alegría, te admiro por ser tan valiente, por no salir corriendo. Por seguir intentándolo, por no rendirte ante los desafíos. Por soñar y amar a pesar de todo. Te agradezco, te valoro y te felicito porque estás aprendiendo a reconocer lo maravilloso e increíble que eres. Hijo mío, las mejores cosas te suceden sin planearlas. Todo lo que estás haciendo ahora está bien. No tengas miedo a perder, pues cosas hermosas comienzan a sucederte para premiarte. Te amamos mucho. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio. Sin ti, alma vieja 369 no tuviera sentido. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales para seguir ayudando a más personas. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Gracias por ver el video